El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, INEVAP, fue constituido en mayo del 2017. Se trata de un organismo ajeno a los entes gubernamentales que busca evaluar programas sociales con el objetivo de mejorar su aplicación y su efecto en la sociedad. Es muy satisfactorio que durante el 2017 realizamos 23 evaluaciones. 23 evaluaciones que la mayoría de ellas tuvieron que ver con el gobierno estatal, pero también evaluamos uno de los programas de un municipio como el de Pueblo Nuevo, el programa Hábitat. En todas las evaluaciones se encontraron observaciones. ¿A qué me refiero que se encontraron observaciones? Se analizan los procedimientos, el trabajo que se viene realizando en los diferentes programas públicos que existen en las administraciones estatales y municipales y la evaluación es con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad, o sea, encontrar cómo mejorar lo que actualmente vienen realizando en esos programas. Los recursos públicos deben ser evaluados para demostrar su transparencia, eficacia e impacto en beneficio de la sociedad. Estos son algunos de los principales objetivos del INEVAP. Mira, el objetivo del instituto es la evaluación de las políticas públicas, tal y como dice su nombre. El instituto atiende un mandato constitucional de evaluar todo aquello que ejerza recursos públicos, hablando de los tres poderes, los gobiernos municipales y los demás organismos constitucionales autónomos. En el proceso de evaluación se busca entregar como resultado evidencia de los programas y su impacto para determinar qué mejoras se deben implementar. Como frase nosotros inclusive utilizamos la evidencia a hacerle diferencia, porque van a tener los elementos, los entes públicos para tomar decisiones. La evidencia va a mostrar en dónde estamos, qué hace falta y qué debemos de continuar haciendo bien. Entonces, el instituto debe dar la evidencia por medio de la evaluación para que los tomadores de decisión en los programas puedan mejorar en ellos y revisar las fortalezas que tienen también como programas y también las áreas de oportunidad para mejorar. Es muy importante que la evaluación no es una opinión del evaluador, no es una inercia, no es realmente ahora sí que una buena voluntad o una buena intención. La evidencia de la evaluación nos va a dar con un rigor científico, con un rigor técnico, los resultados de dónde podemos mejorar y encontrar estas áreas de oportunidad y sobre todo también revisar esas fortalezas que tienen los programas para que continúen haciendo ese bien en los programas, ese bien para la sociedad. Una vez que el INEVAP tiene los resultados de las evaluaciones a las diferentes instancias públicas que lo solicitan dan seguimiento para corroborar que la información recabada sea utilizada en el mejoramiento de planes y programas de apoyo a la sociedad. Comentar que lo de la evaluación lo más importante precisamente es el uso de los resultados. El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas tiene como objetivo también dar seguimiento a los resultados y se llaman aspectos susceptibles de mejora. En este sentido, se hace un convenio, una vez que se entregan los resultados de la evaluación, con el ente obligado, dependencia, organismo, municipio, para darle seguimiento a esos resultados. ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿A qué se van a comprometer de mejorar? Y nosotros en conjunto con el ente obligado damos seguimiento que se vaya avanzando en el cumplimiento y en la mejora de la política del programa presupuestario. Este organismo solo se encarga de llevar a cabo la investigación. Es distinto de una auditoría en varios aspectos. La auditoría se enfoca mucho en la parte del cumplimiento de normas, es decir, preguntarle a las dependencias, entidades, decir cómo se gastó el recurso. Cumplimos con la ley, con el formato A, con el formato B, con el formato C. Y digamos, hasta ahí llega la auditoría. El tema de la evaluación es responder las preguntas que interesan a los ciudadanos. Es responder a las preguntas de decir, ¿por qué se cometen los mismos errores del año pasado si hubo un presupuesto? Si están llegando las vacunas a tiempo, cómo se siente mi niño en la escuela, si está llegando el profesor a tiempo. Eso responde a la evaluación, de generar información para que los programas tomen mejores decisiones de cómo generar los resultados que quiere el año. Hoy, a casi un año de haber sido establecido el INEVAP en Durango, este organismo es ejemplo a nivel nacional. Durango en este momento también ha sido ejemplo para otros estados que llevamos un avance también en el alcance de quienes son evaluados. En otros estados es solamente la revisión o la evaluación en el Ejecutivo. En Durango, los obligados a la evaluación son los tres poderes, son el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, así como los entes autónomos, todos los municipios, los paramunicipales y los paraestatales, lo cual que todos los que reciben recurso público en el Estado están obligados a la evaluación. El INEVAP trabaja en coordinación con otros organismos interesados en conocer los resultados de las políticas públicas, como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Además, la información de sus evaluaciones a programas federales principalmente están a disposición de todo ciudadano en la página www.inevap.org.mx. Camarógrafo Edgar Allan Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez. Camarógrafo Edgar Allan Tapia, directora 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 Linda Cristal Rodríguez. Gracias por ver el video.